Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Hey, hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta entrega les comento acerca de las emisoras que cubre Medellín. Me encuentro desde Nutibara, desde el pueblito Paisa, y vamos a saber acerca de las emisoras que cubre la capital de la montaña, tanto en AM, en FM, en Estadio, y también es posible captar una emisora a más de 30 mil pies de altura a través de un vuelo desde Río Negro, desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba al Dorado. ¿Será que es posible? No me digas. No se desconecten, amigos, amigas del video, y bienvenidos. ¡Cantando plátano! ¡Ay, Churi! Pero qué interesante saber. ¡Ay, qué papito Dios nos extraña! Fiesta, la fiesta de cada año, por carreteras de Antioquía, Tolima, Caldas, Quindío, Rizaralda y Valle del Cauca. Gracias a nuestros ciclistas, aliados comerciales, gracias al gobierno nacional. Porque tú me tienes ilusionado, si yo no puedo vivir sin tu amor, si yo no puedo vivir sin tu amor, porque tú me tienes... En Radio Red, están los Red Clásicos. En el colegio, en la escuela, la presentación, y ahí, pues, realmente hacía atletismo, competir. La escena conoce las promociones. A la mañana, de la mañana, en que hubo Radio 830M de Radio Reloj... ...la presentación empezó a tener otro tono, ya Jesús estaba... ...como desesperadito, y la gente... ...no puedo olvidarla... ...no, lo natural es que si tuvimos un hijo... ...que la gente compita. No es competencia, es conciertos. No, señor, es conciertos de... ...en su programa del Club Familiar Estrella, un programa que escucha usted de lunes a sábado... ...de 8 de la mañana a 9 en punto, en su dial 1080 AM, la bolsa de Antioquia... ...un Dios le pague a las personas que todo el tiempo... ...todos los años, los meses y los días... ...mientras pueda latir mi corazón... ...tendrás las flores de mi amor... ...su decisión... ...tiene un chico... ...a granel... ...pero si el destino... ...es riego especial, el baño del ganador... ...vamos a entregar un número... ...dándose todo el día, pues no va a poder dar gracias... ...porque está preocupada de quejarse... ...una persona que es egoísta y quiere lo que yo... ...muy buenos días, me encuentro con la gerente de Indeportes Antioquia... ...evangelistas más devotos... ...obicada en el norte del departamento de Nariño... ...cuentes consultadas aseguran que las víctimas llegaron a los centros asistenciales... ...con fuertes dolores abdominales, vómito, dolor de cabeza y... ...un pan grande, eh... ...tenemos que poderlo cortar bien... ...así que, según la tradición rusa... ...misericordia, son como tres momentos... ...miser... ...como la necesidad, la miseria humana... ...con el equilibrio de un pastor piadoso... ...las palabras de Juan aquí... ...no sólo revelan el anhelo de toda madre piadosa... ...y la meta de todo padre piadoso... ...revela también el equilibrio de este pastor piadoso... Radio Avivamiento Medellín... ...Radio Avivamiento... ...Viva el Fuego... ...Todo Ser Humano... ...Todo Ser Humano... ...Paciencia... ...denominacional... ...nos escuchas a través de... ...88.1 FM... ...en Medellín... ...en Antioquia... ...Huasca FM... ...88.9 MHz... ...HJG38... ...Huasca FM... ...otra estación musical... ...del sistema sonoro de Colombia... ...Mix... ...89.9... ...Oiga, payaso... ...nos reportan las fuertes precipitaciones... ...que se van a venir presentando... ...en el departamento... ...y en el... ...no... ...el mes de noviembre y diciembre... ...es de recordar que el departamento del Tolima se mantiene... ... ...que se ven a tener... ...a ja ja ja... ...Ayo me río porque te fuiste... ...no es mi punto más de apartada... ...te ha creído la más bonita... ...voquichichona... ...o giro de vaga... Ya Haydn, un poco cansado y viejo, pues no quería asumir muy directamente las obligaciones que tenía esta. La mejor programación en La Consentida. Sonido, láser y nuestras plataformas digitales. Apetitoso, exquisito, nutritivo, doradito, crocante, rico. El principio para mí, este amor fuera imposible, un deseo, un delito. Éxame, 94.9. Éxame. Laura Catalina Edao. Laura Catalina Edao. Radio Cristal, 96.9. Éxame, se escucha en todas partes. Cristal, 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 cristal. Seguidamente voy a complacer a Álex y a John. Están contagiados de amor y tranquilidad. Y mucha paz si desean escuchar. Olvídala. Coronel Fabio Sierra, comandante de la Policía de Carreteras de Antioquia. La afectación de las vías en la vía Medellín, hacia la pintada en sobre la jurisdicción del municipio de Santabar para kilómetros de su pie. En el caso de la policía de la Policía de Carreteras de Antioquia. ¡A mi perda! Saludo también al magistrado Cerbeleón Padilla quien escucha este espacio del Tribunal Superior de Bogotá los sigo estimados señores, gracias por el envío del barrio y ahí me encuentro amiguitos de Dios para solucionar todos esos problemas que le atormentan, que le agobian su vida, su existencia ahora si tengo llamada en vivo, bienvenido realmente era otro ambiente entonces me trae eso, muy buen recuerdo por... Mateo Duarte y sus éxitos vamos por aquí también, a ver, yo veo, hola, hola buenos días, para mí el más bueno y más rico para fin de año es el año viejo de los melódicos el año viejo de los melódicos, perfecto la negra Selena nosotros que hay un joven carataplan, cuando yo… Niña, tú ya lo sabes, Carrataplan, así que te vas por leña y te vas por el monte, Carrataplan, a las cuatro de la mañana, que cante. Si encima le toca hacer caja, despídete, casi siempre, quiere cama, pero... Descanso para los que están descansando. Gracias por estar con nosotros en esta mañana del sábado. ¡Alfa! ¡Tu, tu, tu caballo no sabes mirar! ¡El sol! ¡El sol! Se preguntarán, ¿es posible grabar emisoras en vuelo? Y la respuesta es que sí. A pesar de las recomendaciones de apagar los equipos electrónicos y dejar el celular en modo avión, pero me di las mañas para grabarlo. Incluso se captó las instrucciones de la cabilla de vuelo en una de las estaciones de radio FM. El móvil quedó lógico en modo avión para grabar el video, pero el Wallman de marca Sancho lo conecté a una grabadora de pedido y esta marca Sony para captar directamente el audio del radio. Y a su vez conecté mis audífonos para monitorearlo. Veamos algunas partes de las miseras captadas en el aire en el vuelo entre Río Negro, Aldorado y Bogotá. El sol, dices que ya no puedes aguantarme. Y yo me quito, si hace poco me morías por mis caricias, quedas todo en mi vida. La marcha es ultra 5-1-1-2, al paso de la granada de final, posición mantiene pista 0-1. Y yo me quito, si hace poco me voy a gritar con... Olvida todo y ven a mí. A mí me quito, a todos tus amigos. Y ustedes serán todas, todas, todas. Sony participa por un cupo a la gran final en Qatar. Águila. Podría bajar un poquito la intensidad a las luces, ¿no? El judicial para la salud, por ello se expandió de bebidas en bregantes o menores de edad. No, vamos a hacer... Y prosperidad, Banco Popular, Feliz Navidad. F7.3, la emisora se quiere. Soy D consumo. Llega a mi Maine. Que nunca vuelva, que todo te vuelva. Bar Bar Feliz HaTA la botella, a la que , ¿co varying buena idea? Se di cuentaulo. Te amo alguna vez. Ella es que no quiere, por favor le pido. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Y bien, esperamos que les haya gustado el video, ya lo saben, like, share, compartanlo y ya lo saben para que active la campanita y se suscriben muy fácil en arroba al aire, John, John Chivata, al aire.